Miren, hoy venimos con un video bien comestible, que esperamos que les guste. Queríamos hacer este video desde hace un montón. Compramos este kit para hacer... Para decorar galletas. Ah, decorarlas. Porque ya están hechas las galletas. Ah, ya vienen aquí. No las vamos a hornear ni nada, así va. Eso será en la próxima, amigos. El próximo año. Vamos a aprender la receta primero. Pero es que miren, nosotros hemos visto esto en películas nada más, que decoran galletas de Navidad. Y quisimos hacerlo nosotras. ¿Qué tal y se hace una tradición para nosotras? Esperemos que sí. Entonces hoy tenemos una invitada, como ya pudieron ver, aquí a la Sari. Para los que no la conocen, ella es Sari, nuestra prima. Así que, sin más, vamos a empezar desde ya, porque vamos a eso. Tengo muchas ganas de empezar. Nunca jamás en la vida he decorado nada. Yo menos. Nada. Ahí la pista es ella, me va a dar una buena. Me va a dar ya. Sí, pero yo no sé ni lo que tengo que hacer. Vaya, cada una va a tener un plato. Te traje un papel porque si te quieres limpiar las manos va. Ya. ¿Lo abro? Sí. Sería o chancho. Chancho chichán. Bye. Ahora, cada una elija una galleta. Ahí hay de... Como toda galleta. Pues sacarlas todas primero. No vas a sacarlas. Pero así ya me van a dar. No pueden quebrar. Porque ahí está el que trae todo. Trae los cositos, los colores que a veces se usan para las decoraciones. Trae unas perlitas así que supongo que son comestibles. Son chiquitas. Ay, qué bonitas. Mira, esto como que es temprana. Y se come. No vamos a intoxicar aquí. Bueno, ahí dice que se come. Ay, qué bonito. En teoría pues para decorarla. Mira, yo quizás voy a decorar una estrella porque solo la pinto de amarillo y ya. Pero no hay amarillo. Oye, elijan una. Yo... ¿Cuál dijiste? Este es el de la árbol. Fíjate que este iba a elegir yo. Pero te voy a... Porque sos la invitada te voy a dar chance, va. Ah, pues yo un muñequito. Esta es una gota, ¿eh? Yo una gotita. Aunque esta está más fácil. No, pero una gotita. Vamos a hacer galletas, Laika. ¿Vení? Yo me la voy a comer, bichas. ¡Va a hacer galletitas, mi amor! ¡Mirá! ¡Mirá, qué bonita! Si quieres unir aquí. Es que está bien aguado, va. ¡Qué raro! ¿Ya te vamos a dar una galletita? Duro es. ¿Qué es? Una galletita la vamos a dar después. Ay, no, a saber si es. No, no, por eso nos decía yo que es como témpera. Como que era témpera. Y esto se mete aquí. Y acá. Yo no siento. No. Es fratilina. Miren. Deberíamos de ver un video a ver cómo se hace esto. Metí. Ya hice un desastre. Quizás hubiéramos dicho, ¿quién hace la peor galleta? Al final así se va a llamar. La peor, haciendo la peor galleta. Para, porque miren, sepan lo que ustedes van a votar. Por la peor galleta. Solo haciendo desastres. Que no se pierda la bonita costumbre. Muy segura. Vamos gente, ahí vamos. Téngannos fe que esto va a quedar. Confiamos en el proceso. Sí. Sobre el proceso. Las botas pueden ser verdes. Sí, va. Eso no es una bota. Es un pacto. Ay, no. Miren cómo estoy. Qué vergüenza. Ya la divertí. Estaban dormidas. Ya despertamos. No sé cómo nunca he hecho esto. Yo tampoco sé. Así que si alguien ha hecho esto. No, disculpa. No dicen cómo es. Es que para mí esto es nuevo. O sea, de verlo pues aquí. Que vendan esto para decorar y así. Si nosotras hasta extrañadas. Debimos, sí. En la película no se mira. En la película no se ve. Se ve bien fácil. No se ve pues también como. Mira qué bonito. ¿Eh, sí? Sí. Ah, pues la Wendy va perdiendo porque le quedó chico. Porque tenés que hacer la peor galleta, no la mejor. No, porque... Mira, ve hasta aquí. Es chocoso. Ok. Ahorita me voy a arriesgar y voy a hacer algo. Que no sé qué es, pero... Y esto qué es así, cara. Es que sale muy grueso. Así saliera finito. Si se fuera bien bonito. Y esto está bien espeso. Ay, no, me topé. Tengo que ganar, gente. Tengo que ganar. Quiero ver al verde. Bueno, prometemos que el otro año lo vamos a mejorar. Yo no he terminado todavía. Aquí no hay discusión. Ustedes me van a dar la razón. Yo gané. Vamos a hacer el recorrido respectivo recorrido. Todas denle cuenta el plato. Y manos al aire, papá. Ahorita vamos primero a la Wendy. Vaya. Explicanos, Wendy. Ay, no. Hice un muñeco de nieve. Ah, no. No es un muñeco de nieve. ¿Un qué? Es una galleta de jengibre. Una galleta de jengibre. Ajá. Y le puse oro blanco. Miren, quería hacerle un, como un, ¿cómo se llama eso? Zigzag. Pero no me salió. Eso es lo que salió. Eso salió. Solo esta medio, miren. No, pero sí está bonita. Para hacer la primera vez. Y esa era una chonguita, pero no me salió. Yo cojero los puntitos. Como que es una corbata de lado. La sonrisa toda de lado también, pero. Pero te quedó, fíjate. O sea, los ojitos, mira. Ajá. O le pusiste piedrita. Son ojo de cabal de esa cosita. Y esta que pensaba que era una bota, ¿no? Pero un bastón. Era un bastón. Era un bastón y miren. Ya ni sabía que era. No sé, pero siento que sabe como a menta. Ajá. Así se ve. Solo que me salieron, lo tenía al revés para variar. Me salieron panditas las líneas, ay, pero. Igual pues seis. Ajá, era para el revés, pues. No, pero está bueno. Así que, y ahí le puse las perlitas y ya. Y ya, vale. Entonces, califiquenla. Pónganla en un tato. Pónganme diez. Para pasar a la final. Vamos a la de la Sari. Está bonita. Fíjate. Sí. Es que miren, la Sari es bien artista, ella. Mira la boca de ese muñeco. Sí, o sea. La boca. Es que mira qué chita está. Bien chita. Como que es un gusanito cabal. Yo me basé en el muñequito de Estre. Jajaja. Están mis botones de gomita. Pero no habían gomitas, así que les puse eso por la dita. Esos botones. Mira qué bonito también lo ve. Ajá. Y el chito también. Le quedó cabal. Algo deforme de este lado. Y la estrella y todo. Lástima que no había amarillo, va. Para ponerle a la estrella. Cabal, cabal. Pero sí era obvio, pues. Las Sari es decorada. Ay no, ya. Ok, en esto. Vaya, miren. Esta vez. Miren qué bonita. Solo que un gran puño que le eché. Yo no me voy a poder comer esa galleta. Ah, pues yo me la como. Es que está bien dulce. Solo de verla. Imagínate que tiene el dulce y tiene azúcar. Y tiene una capa gruesa de dulce. Mira. Todo el bote. Se desbordó. Porque miren la de ustedes. Tienen como un marquito, va. O sea, la decoración está como por dentro de un marquito. Y miren la mía. Se desborda. Pero bueno, es lo que hay. Así la envuelve. Y ahora esto. No entendí que es eso. Va, empecé con esta vez. Le hice unos chipustillos rojos. Y dije, le voy a poner una prenda. Y el triangulito blanco de arriba. No tengo idea. Y los dos chipustillos. No, no, no. No, no, no. Ay no. Mira eso. Ay, yo no sé. No sé qué era. Es una galleta con botón. Y entonces. Traté. Traté de rectificar. Pero me fue peor. Mira los ojos. Por eso te digo. Mira la boca y los ojos. Mira la boca y los ojos. Y mira esta boca y estos ojos. Y le quería hacer un gorrito. El gorrito sí. Me quedó bien. Ese está chido. El único. Y de ahí eran unas botitas. Las botas están chidas. Pero entonces no le puse blanco. Se me olvidó. Y solo le puse el brillito. Pero vaya. Es una estrellita con botitas y con sombrerito. Y tiene una cara así de picardía. Uno, el así, el ojo. El ojo. El ojo. El alineado, el alineado. Se le corrió. Pero bueno. Esa es mi explicación. Yo me basé. Ay, yo no sé ni en qué gente. Pero es la estrella fugaz. Ahí están. Ahí están. Juzguen ustedes. Vaya, le vamos a hacer otra vez. Wendy. Este es el de Sari. Y este de Yaki. Yo sé que gané gente. Yo lo sé. Esto fue el reto de las galletas. Porque fue un reto. Sinceramente. Pasó de ser el inicio de una tradición. A un reto. Porque es el único. Nunca habíamos hecho esto. Y fracasamos con esto. Es que las... Bueno, es de práctica. Y también que las jeringas... Es que no sabemos si es así. No. Pero en el kit así viene. Entonces... Y las jeringas sacan muy gruesas la pintura y todo. Está muy espeso. Entonces, si usted ha decorado galletas, díganos si es que es así la consistencia o no. Si es que se usa con jeringa o no. La cosa es que aquí así no me dieron el kit y por eso es un sajo. Hicimos lo que pudimos. Así que... Valoren el esfuerzo. Voten por sus galletas favoritas. ¿Cuál le gustó más? La más fea. ¿Cuál le gustó más? Voten por la más fea. Por la más bonita y por la que menos. Por la más bonita, por la más fea. Por cualquier cosa. O sea, ustedes pongan ahí. Ajá, pongan. Vaya, la de Yaki. Sean los críticos, pues. Así. Los hueses. Sí, los hueses de hierro. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Esperamos el comentario, sus likes. Y suscríbase. ¡Feliz Navidad! ¡Happy Holidays!